Alfredo Olivella Por eso comprendo que la vida se cuida en los zapatos andando de rodillas Por eso me están sobrando los consejos, las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor Si hacer la cosa te importa, mi importación no la quiero Era sus ojos de cielo, el ángel más linda que estaban los sueños Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y no se recuerdo Se fue de mis amores, que me van a hablar de amor Muchas noches en el infierno, mentores del pasado, la soga del recuerdo Pero siempre me he soltado, como un contro, mal tomado por la gente Porque yo ya tuve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado Y ahora, que estoy viviendo en otra flor, no, no me explico el amor Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Cuando me sigo en amores, que me van a hablar de amor Gracias, gracias